Mi vida en Bruselas pasó muy placenteramente. El rey Alberto I, tal vez el hombre más grande de Europa en su tiempo, y a quien consultaban el rey Jorge V de Inglaterra, el presidente Ponquer de Francia, el rey Alejandro de Yugoslavia, el rey Víctor Manuel de Italia y todos los grandes jefes de Estado, nos dispensó una amistad a Leola y a mí, muy marcada y muy honrosa. Y a mí me dio un pase para que pudiera utilizar cuando quisiera su frontera particular sin pasar aduanas. Me dio consejos de muy buenos abrevaderos en París para calmar su sed en la alazán tostado. Aproveché mi estancia en Bélgica para visitar Europa hasta Asia Menor. A veces en tren, a veces en automóvil, y recorrí todo Francia y España en automóvil, pues entonces no se viajaba en avión. Mi esposa y yo tuvimos durante nuestra estancia en Bélgica relaciones con las más encumbradas personalidades, con intelectuales, con artistas, con industriales, con los líderes parlamentarios y sus esposas. Con clase media, con dirigentes obreros y comerciantes, hicimos vida social dentro y fuera del círculo diplomático y viajamos constantemente. Antes de cumplir los dos años como embajador en Bruselas, recibí una carta de mi compadre, el doctor Alfonso G. Alarcón, que residía en Tampico. El doctor Alarcón fue de los fundadores del club antireleccionista que residía en Puebla bajo la dirección del mártir de la Revolución Aquiles Cerdán. Siendo estudiante de medicina del cuarto año al triunfo de la Revolución Maderista, se trasladó a México, terminó sus estudios en la capital y se lanzó como candidato a diputado por un distrito del estado de Guerrero, habiendo salido triunfante. Entró al bloque renovador que dirigían los diputados Gustavo A. Madero, el licenciado Luis Cabrera y el licenciado Pedro Antonio Santos. A la forzada renuncia de los señores Madero y Pino Suárez, fue el doctor Alarcón uno de los 23 diputados que votaron no aceptando la renuncia, por lo que sufrió prisión durante el gobierno huertista, junto con los demás diputados que no se fueron a la Revolución. Y al triunfo del constitucionalismo, se retiró decepcionado de la política a ejercer su profesión, estableciéndose en Tampico, donde adquirió una gran reputación como médico de niños. En Compadramos en Tampico en el año de 1923, pues apadrinó a mi hijo Gonzalo. Junto con la carta que me envió estando yo como embajador en Bruselas, el doctor Alarcón me adjuntó la copia de un estudio sobre la manera de proteger y cuidar a los niños, cuyo original del estudio científico había enviado directamente al centro internacional respectivo a este asunto que residía en Bruselas. Y mi compadre me pedía que vigilara yo, como embajador de México y como amigo, que su estudio fuera debidamente considerado. Pues a la fecha que él me escribió, ya solo quedaban en la lista científica 11 países representados por 11 médicos, entre los que se encontraba él y se trataba de la Corona Olímpica Mundial, para el mejor estudio de estas cuestiones de la infancia. Yo desde luego me trasladé al comité que manejaba el concurso científico, hablé con los directores y les informé de viva voz quién era el doctor Alonso G. Alarcón. Respecto a sus virtudes cívicas, pues de las científicas ellos estaban más calificados para hacer el estudio de la copia que yo portaba. Los del comité me dijeron que México era uno de los 11 países que quedaban en la lisa y por oficio se dirigirían a mí, informándome del resultado. Dejé pasar ocho días y aunque ellos tenían el original, les envié la copia del estudio del doctor Alarcón, rogándoles que me participaran cuándo sería el fallo final. Y les adjunté junto con mi carta un cheque por 2.000 dólares oro, pues entonces no había de otros, diciéndoles que la Embajada de México contribuía con esa modesta ayuda para que continuaran sus labores científicas en pro de la niñez mundial. Ocho días después fuimos citados al Estado Real los 11 embajadores de los países que habían quedado en la lisa. El estadio estaba repleto de gente y abundaban los científicos, intelectuales y personalidades políticas, financieras, eclesiásticas, militares. El Comité Pro Niñez Internacional, presidido por el Rey y la Reina. Después de los discursos protocolarios, el secretario del comité leyó en voz alta y por los micrófonos que había triunfado en la lisa mundial el estudio científico del doctor Alfonso G. Alarcón y que rogaban al embajador ahí presente que pasara al estrado a recibir la corona olímpica mundial de oro para que la hiciera llegar al triunfador, el doctor mexicano Alfonso G. Alarcón. El aplauso del público fue unánime y Leola se unió a ellos con toda vemencia. Yo bajé del palco donde me hallaba y atravesé a paso de triunfador el estadio hasta donde se hallaban los reyes y el comité y después de hacerme entrega de la corona, dijo el presidente del comité un breve discurso felicitando a México por este triunfo científico y a su embajador, Mesí Gonzalo N. Santos, que recibía ese galardón para entregárselo al triunfador. Yo contesté dirigiéndome a los reyes, al comité olímpico y a todo el culto público belga, dando las gracias por ese honor tan grande que había alcanzado mi país. Y regresé a mi palco en medio de los aplausos de toda aquella selecta concurrencia. Yo creo que el doctor Alarcón hubiera obtenido el triunfo de todas maneras, puesto que no le quedaban más que diez contrincantes. Pero me pareció prudente haber aventado aquel pequeño cañonazo que en aquellos tiempos era mucho dinero. La corona llamada de oro era de plata dorada, pues los europeos y especialmente los belgas no son muy espléndidos. Pero yo le mandé poner a la corona un estuche magnífico en una joyería de París y llegando a México le mandé dar cinco baños de oro legítimo. Cuando le comuniqué por cable el triunfo que había obtenido él y México, me contestó el doctor en términos emocionados. Yo le pregunté que si le enviaba en la valija diplomática por correo certificado la corona o se la llevaba personalmente, pues estaba próximo a ir a México. Él me pidió que se la trajera personalmente y cuando se la entregué en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en presencia del ministro general Eduardo Jai, de Jaime Torres Bodet, que no recuerdo qué puesto desempeñaba entonces, y de otros funcionarios, no pudo contener las lágrimas y dijo, aparte de nuestro cariño, aparte de nuestro compadrazgo, aparte de nuestra amistad, abrazo al gran embajador de México que ha sabido darle lustre a nuestra nación. El doctor Alfonso G. Alarcón, que aunque era un sabio estaba arruinado en Tampico, como médico de provincia, se trasladó a la capital y reanudó su carrera como especialista en niños, pero alejado de la política.